Buenos días amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy es miércoles y ya estamos a punto de salir a la calle. Alisté a los niños. Yo me alisté y desayunamos. Y ahí vamos a ir al dealer porque se va a hacer una venta de un carro, pero resulta que no, que el cliente puede ir hasta más tarde. Así que vamos a ir más tarde, pero en lo que estábamos aquí, llegó Alejandro, lo esperamos, también almorzó. Y ahorita vamos a ir los cuatro al banco, depositaron unos cheques, sacaron dinero. Pero ocupo ir al pediatra de Emiliano a agarrar vacunas porque el lunes, si Dios quiere, voy a ir a una orientación o registración de una escuelita de él. Y también ocupamos ir a las AMS porque vamos a comprar el piso del basement que ya Alejandro, wow, ha hecho más trabajo en el basement y ya casi está por terminar. Se los muestro más al rato, pero sí, vamos a ir a comprar el piso más que nada. Pues sí, acompáñenos hoy, quiero hacer vlog. Estamos aquí en la tienda de Ollis, que de hecho, y ver Emiliano lo contento que está. Les quiero enseñar que en esta tienda hay cosas súper, súper baratas, así como los libros y eso, vean el que escogió Emiliano. Ahí dice 3 dólares, pero no cuesta eso, o sea, está más barato. Voltealo. Vean, aquí está. Ok, quiero ver el precio. No alcanzo a enfocar, pero está a 79 centavos. Y este para Sebastián, vean, que tiene para música. Y ahorita él está encantado con los animales. Está a 1.99. Está muy bonito. Le va a gustar. De hecho, Sebastián ahorita está con su papá. ¿Vamos a buscarlos? Ok, vean, amigas, ya venimos a la Sam's y estas son las opciones que tenemos de pisos. Y el que nos gustó a los... Ahorita les enseñamos, espera. Este es el que nos gustó. Este color como grisecito café. Más grisecito, pues. ¿Y cuántos ocupamos a agarrar? Treinta cajas. ¡Gracias, papi! ¿Qué? ¿Ya son las treinta? Sí. Voy a llevar las treinta y dos. ¿Treinta y dos? Ok, ahí. ¿No? 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 Estamos aquí de regreso a la casa. Les quiero decir que el clima, ya ven que está loquísimo aquí. Hace dos días estaba como fresco. No frío, pero fresco. Donde yo sentía... Mande. ¿Qué les quieres enseñar? Esto, no supo. Mira esto. Esto es tu color. Es el color del libro que agarró. Esto es tu color del libro que agarró. Hace... ¡Oh, oh! Se empuja hacia abajo y sale a... enfrente, ¿verdad? Es que tienes que hacerlo despacio. ¿Le pones así? ¿Le pones así? ¿Le pones así? No sé. Dios, mi hija. Las... 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 Ok, este... Les decía. Yo podía nada más andar así como con un suetercito delgadito. Y a los niños los tenía con pantalón y... Y este... Manga larga, así delgadito. Y así estábamos bien. Y hoy en la mañana como que estaba un poco fresco. Y también traía... Emiliano, no rayas el piso. Hijo. Ah, entonces los niños con... Con eso estaba. Y yo traía un suéter hoy en la mañana. Y me lo quité cuando ya nos bajamos en la tienda. Ya como que estaba... Estaba el sol fuerte. Ya como que me dio calor. Por eso ya no traigo suéter. Ahorita que llegamos llegó Sebastián dormido. Porque pues ya es hora de su siesta. Y lo fui a acostar. Y Alejandro... Lolo derechito a bajarlo del piso. Y pues ahorita estaba trabajando. Sigue trabajando allá abajo. En la del basement. Y Emiliano y yo... Yo tengo mucha hambre. Entonces me imagino que Emiliano también. Aunque no dice. Porque está emocionado coloreando con eso que le acabamos de comprar. Ya ven que les enseñé. De la tienda. Entonces deja, les enseño lo que hice de comer ayer. Que ayer no hice vlog. Por eso no les mostré que hice. Pero vean. Es este... Trocitos de carne. Y esta carne es la que compré en Assam. ¿Se acuerdan que les hice el haul del mandado? El vlog pasado. Y estaba como en rebanadotas gruesas. Las corté en tiras. Y después ya para servirlo el plato. Lo hice en trocitos. Y con muchas verduras. Pues sí. Y sabe rico. No se ve así como que muy delicioso. Porque son muchas verduras. Pero bueno, nos gustó. Fue algo diferente. Nunca había hecho esto. Y ese es el plato de Emiliano. Y ya cuando se despierte Sebastián. Pues le doy a él. Pero ya él está profundamente dormido ahorita. Y vamos a comer. Oh. Y estoy usando este plato porque... Tengo todos los platos sucios. Ahorita me tengo que poner a hacer qué hacer. A lavar los trastes y todo eso. No sé si... Qué voy a hacer de comer. O sea, si voy a hacer de comer o qué. Pero ahorita es lo que vamos a comer. Porque ya ven que les dije que en la mañana iba a ir al día. No sé si voy a ir más al rato. Me quedaron de hablar. Así que pues todo depende si me regresan la llamada. Y tenga que ir. Pues voy. Emiliano, ven hijo. Vamos a comer. Oye, aquí tengo mi limón con mi exprimidor. Vean. Y pues sí tenemos hambre. Estaba contestando... Me voy a poner ahorita en lo que como. A contestar comentarios. Aprovechando que no está aquí Alejandro. Y Emiliano va a estar aquí coloreando. Y con su sopita. ¿Verdad, Emiliano? O sea, voy a ponerme a contestar comentarios en el teléfono. Voy a escribirles. Porque no crean. Así tengo que sentarme a hacer eso. Porque si no, se te va. Si no, ya no lo hago. ¿Te pongo limón, hijo? Amigas. Terminé de comer. Y me dio el mal del puerco. Tengo un sueño. No les he platicado. Pero ayer y hoy. Sebastián se ha estado despertando. Llorando a todo pulmón a las 4 de la madrugada. Madrugada o mañana. Y voy a su cuarto. Como bien adormilada. Voy corriendo a su cuarto. A abrazarlo. Y le termino caminando el pañal. Dándole un biberón. Y como que se despabila. O sea, se tarda en volverse a dormir. Y sí, como que esas desveladas. No me han caído bien. Porque. Por eso ando así hoy. Y también ayer. Ayer no les grabé por lo mismo. Porque no me sentía bien. Andaba con sueño todo el día. Y hoy me siento también igual. Hoy me siento así. Como con sueño todo el día. Y no me alcancé a arreglar. Me levanté temprano. Pero me levanté a editarles el video. Para poder tenerles video. Tengo mucho sueño. Me quiero dormir. Dejé mi cocina toda sucia. No lavé ningún plato. Nada más puse más platos sucios ahí. Y no he hecho de comer hoy. Les digo. Esa comida fue de ayer. No sé. Y luego me da flojera. Porque a lo mejor al rato voy a ir al dealer. No estoy segura. Pero si me hagan. Me va a tocar ir. Y hago mucha hueva. Y ahorita que está Sebastián todavía dormido. Por eso aproveché para venirme aquí. Emiliano está aquí en el piso. Coloreando. Sigue coloreando. Pero sí amigas. Voy a tratar de echarme un coyotito. De tan siquiera unos 15 minutos. A ver si eso me ayuda. A mi sueño. Me quieren ver dormir. No con esta cara que trae gana. Ok amigas. Hablo con ustedes más al rato. Te faltan verduras. Ok Sebastián. Ya. Ya esperamos esa llamada. Ya recibimos esa llamada. Y ya nos vamos a ir al dealer. Me voy a llevar a los niños. Les di de comer otra vez. Volví a comer yo también. Ya es más tarde. Pues ya pasaron horas. Vean lo que puse en mi bolsa. Bolsa de papas. Y snack. Y aquí está la bebida. Mi mamá también está allá. Pero hoy es más tarde. Ya ven que yo casi no acostumbro ir tan tarde allá. O acostumbro ir en las mañanas. Vénganse ya listos. Andamos muy feos los tres la verdad. Todo se refleja cuando me levanto tarde. En los tres. También vean a mis hijos. Andan de ropa de casa. Y allá está Emiliano que se estaba poniendo unos calcetines. ¿Ya? Ya. Ok. Súbanse. Todos greñudos sin peinar ni nada. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos con él por acá, por afuera. Y acá está también Emiliano, estaba jugando aquí con arena. Y ahorita se fue para allá con su papá. Ok. Les tengo una buena noticia. No, una buena y una mala noticia. O sea, es la misma noticia, pero es buena y mala. ¿Están listas? A lo mejor ni se la van a esperar. A lo mejor no va a afectarles. Entonces, ya no vamos a tener chivos. Ahorita ahí están y parece que se las huelen. Tenemos rato platicando Alejandro y yo que los chivos ya son muchos. Empezamos con tres y ahora hay cinco. Y vienen dos más en camino porque ya está embarazada la mamá y la hija otra vez. El mismo chivo, papá, embaraza todas, ¿verdad? Pues son animales. Ok, entonces ya son cinco y vienen dos más en camino. Y ya tenemos rato platicando. Ya tenemos rato platicando Alejandro y yo. Pues es mucho trabajo, ¿verdad? Alejandro es el que se encarga de todo eso. Porque yo para empezar, yo ya ven que yo soy antinaturaleza y antianimales y antitodo. Pero él como se hace cargo de todo, yo ni me les acerco, ni los toco, ni hago nada que tenga que ver involucrado con los chivos. Él siempre se ha hecho cargo de todo eso. Yo estaba súper bien y los niños y todo. Pero pues sí es head y hondera. Él tiene que estar limpiando, cagadero, donde sea. Hasta acá que se vienen. También comida, ya pues ya es más comida porque ya son más. Y al principio había dicho como pues de vender algunos, pero luego dicen no, que son familia, que deben de estar todos juntos. Y luego muchos, desde que los agarramos, toda la gente los quiere. Pero para comérselos. Y Alejandro así como que no, pues para comer no. Porque como que ya se encariñó pues con los chivos. Pero a la vez pues ya no quiere esa responsabilidad de los chivos. Y como que quisiéramos, digo quisiéramos porque según yo me incluyo, ¿verdad? De una mascota perro, un perro. Pero dice que no se puede tener tanto. O sea, o una o la otra porque ya es mucho. Y pues yo le dije, pues ¿por qué no vende los chivos si agarras un perro? Y que cuide la casa y todo. Y pues ese es el plan. O sea, no estamos buscando al perro cuando llegue, cuando se preste la oportunidad. No vamos a ir a comprar uno, o sea, es como que cuando se preste que se ocupa adoptar. O que estén buscando un hogar para un perro, pues ahí, ¿verdad? Y aparte los chivos son súper traviesos. No saben cuántas cosas le ha dañado Alejandro de aquí atrás. De herramienta, de lo del calentón. Es un show, ¿verdad? Pues son animalitos traviesos y todo. Pero bueno, como quiera, apenas tenemos como poco que lo comentamos entre él y yo. Pero no habíamos dicho nada. Y ya lo comentamos. Y lo comentó con un amigo. Y ese amigo le dio un contacto. Le dijo que era un señor que tenía un rancho. Y él tenía muchos animales. Y le iba a estar interesado en tenerlos. Para él tenerlos ahí en su casa. Y pues habló Alejandro con ese señor. Y al parecer le dijo que sí, que sí le interesaban y los quería. Y le dijo que le echaba otra llamada otro día que podía venir por ellos. Porque no traía la trailer para venir por ellos. Y hoy le habló y le dijo que hoy ya venía con la trailer a recogerlos. Hoy, hoy mismo. A ver si les puedo grabar cuando los agarren. Como yo estaba allá en el dealer y me mandó un mensaje. Alejandro me dice, ¿qué crees? Hoy vienen por los chivos. Y me puso una carita así triste. Y así de dumb punches. En serio. Y no le hemos dicho nada a Emiliano. Porque Emiliano se desentiende más. Y pues así está la cosa, amigas. Ya no vamos a tener chivos. Que la verdad. O sea, digo que nos hemos encariñado. No, porque pues aquí que los veo. Pero la verdad yo no me les acerco. Están geniendos. Pero me gusta que no tratan de morderme. O no tratan de acercarse hacia mí. O sea. Ya ven que estoy media rara. Soy anti animales y anti naturaleza. Ahorita está el zancudero. Ya me quiero meter. Pues yo no sé nada de perros. O sea, pero Alejandro quisiera. Él me ha dicho como de qué raza son. Pero yo no conozco. Pero me ha dicho que como que quiere un perro chiquito. Que crezca grande. Que crezca con nosotros. Que crezca con los niños. Que nos conozca. Y que cuide la casa. O sea, que cuide aquí. Y que tenga así su casa. Aquí atrás. Donde es la casa de los chivos. Pues se le va a limpiar y todo. Pero pues sí. Les quería explicar. Porque pues ya ven como son parte de aquí de nosotros. Pues se merecen una explicación. Al rato de que ya no haya chivos. ¿Por qué? El por qué. Pues ahí está el por qué. Ya no queremos chivos. Ya no queremos cagazón y responsabilidad. Y todo eso de eso. Queremos. Yo ni me hago cargo de Alejandro. Como les digo. También lo que quiere Alejandro. Y bueno, yo también. Gallinas. Para tener huevos. Lo más orgánico que se pueda. Eso sí también se quiere hacer. Y también está Alejandro comentándome de sembrar. Para tener nuestras propias verduras y chiles. Aquí mismo. Y también me agrada esa idea. Que ahí yo puedo. ¿Cómo se dice? Incorporarme. ¿Cómo se dice? Yo puedo incluirme en esa actividad. Y yo también ahí poner mi granito de arena. A lo mejor tengo mano para eso. No sé. Tengo que descubrirlo. O a lo mejor echando a perder se aprende. Pero eso es algo que más me interesa más. Pues porque por nuestro bien. Más que nada por. Imagínense nosotros poder sembrar todo eso aquí. Que tenemos el espacio de hacerlo. Ahora sí. Señora Janet. O sea. Voy a sembrar todo. Voy a agarrar mis huevos de aquí. Señora de la granja Janet. O sea. Oficialmente toda una doña. Imagínense. Pero está bien. Son cosas buenas para nuestra familia y para los niños. Lo más orgánico que se puede. Ya con eso de que todo hace daño hoy en día. Por tanto que le ponen a las cosas y todo eso. Pues. Todo lo que sea para bien. Bienvenido. Ya se hizo más tarde. Ya son como 15 para las 9 de la noche. Y ya llegó el señor. El nuevo dueño de los chivos. Vamos a ver por la ventana. Y Emiliano está allá con su papá. Pero es que hay mucho zancudo. Le puse repelente y lo dejé que estuviera más rato él allá. Ya acomodan su camioneta. Ya los van a agarrar. Ya los metieron. Ya los metieron. Ya los metieron. Vean. No sé si alcanzan a ver. Es que este. Estos arbolillos nos estorban. No Sebastián. No jales la cortina. Ahí está la Emiliano. Vino una muchacha. Ahí están los chivos. Voy a llorar. No es cierto. No, pero como que sí siente un poco feo. Y Emiliano está viendo. Lo bueno que está viendo para que no esté después como que diga dónde están. Vean. Ahí está. ¿Sí lo ven? La cabecilla. Nomás se le ve. Ahí se traen a otro. Ay no. Yo creo que el único. Yo creo que hoy Alex no duerme. Y hoy Alex llora. Después de que me duerma yo para que no lo vean. Traen a otro. Al bebé no se quiere ir. Tienen que irse con su... Mira. Ahí lo trae. Lo está metiendo Alejandro. Se quiere escapar. Quieren estar aquí con nosotros. Ya se van. Ya se van los chivos. Ahí viene Emiliano y su papá. Se oscureció. Tardaron mucho platicando. Ahorita me va a contar a Alejandro el chisme. Ya se fueron. Ya se fueron. Ya se fueron tus chivos. Ya se fueron. Ya se fueron. Ya se fueron. Diles adiós. No. Diles adiós a los chivos. ¿No querías que se fueran? Oye. ¿Lloraste cuando se fueron? Sí. Solo un poquito lloras. No. Pero no que querías un perrito. ¿Me vas a querer un perrito? ¿Vas a seguir enojado conmigo? Sí. Pero yo te quiero mucho. Sí. Sí. Chocala. Todo está bien, hijo. Sí. Se va a bañar con su papi. Y con su hermano en la regadera. Y yo me voy a bañar cuando duerma. En paz. Solita. Con el cabello. Me voy a bañar el cabello y todo el show. Bueno, amigas. Ya se hizo súper tarde. Ya son las 11 de la noche. Y aquí tengo a Sebastián acostado. Se está tomando la leche. Se está tomando su biberón. Y ya ahorita lo acuesto. Y me tengo que meter a bañar todavía yo. Y me quiero lavar el cabello. Y no voy a alcanzar a secármelo. Porque ya van a estar todos dormidos. Y no voy a querer hacer ruido. Sí. La verdad es que se nos hizo tarde. Estuvimos platicando mucho, Alejandro y yo. De este. De los chivos. De que ya se los llevaron y todo eso. Este Emiliano estaba un poco triste. Pero ya se le pasó. Igual y cuando se acuerda se vuelve a poner triste. Sé que le vamos a buscar después un perrito. Y ese perrito pues va a estar así como que más cercano a él. Lo va a poder estar abrazando. Cargarlo. Y sí. Siento que va a ser mejor un perrito para él. Para los dos pues. Porque Sebastián ya también le llama mucho la atención a los animales. De hecho, él estaba bien contento con los chivos también cuando los teníamos. Pero bueno. Ya nuestro tiempo de chivos ya fue. Me quiero pasar la despedida aquí con ustedes. Porque ya ahorita ya voy a empezar a pasar el contenido en lo que me baño. Y a lo mejor hasta va a tardar más. Porque son más clips. Y para ponerme a editar y tenerles video listo. Espero les haya gustado mucho esto de que he estado subiendo. Desde el lunes. Subí lunes, martes, miércoles. Y para esto espero que estén viendo esto ustedes el jueves. Y pues viernes también. Ya saben que espero también tenerles video. Normalmente ya saben que subo lunes, miércoles y viernes. Pero quiero esta semana por lo menos de lunes a viernes subirles. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya me voy a despedir porque ya está relampagueando mi batería. Que ya se va a apagar la cámara. Y pues me quiero alcanzar la despedida aquí con ustedes. Espero les haya gustado mucho este video. Denle like si les está gustando los videos. En serio, así me dejan saber y sigo haciendo más. No olviden de compartir el video. Y nos vemos en mi próximo video. ¿Sale? Adiós.